¿Hagamos la notita? Bueno, Lionel, un partidazo hoy día, bastante complicado, sí en un momento, pero al final terminaron ganando 3-1 y dándole la alegría. Sí, sí, la verdad se hizo un partido, sabíamos que teníamos que jugar esta intensidad, que no nos podemos relajar, somos un gran equipo, pero si nos relajamos, cualquier equipo con intensidad y actitud nos complica, y bueno, eso pasó después en el segundo tiempo, medio como que nos quedamos un poco, tratamos de tener la pelota, pero no éramos profundos, pero bueno, después del gol de ellos volvió toda la normalidad, volvimos a atacar, tuvimos situaciones, desperdiciamos alguna, pero nada, hay que seguir por este camino y seguir trabajando. ¿Volviste a marcar otra vez este impulso que te da el marcar? Sí, lo necesitaba, la verdad que lo venía buscando, uno siempre trata de dejar todo dentro de la cancha, uno se recibe muchas críticas, pero no, yo todavía está tranquilo, todavía está tranquilo, seguir trabajando porque el grupo confía en mí, el técnico confía en mí, y la verdad que hoy se me dio la posibilidad de marcar, por suerte pudimos ganar, pude marcar el primer gol para abrir el partido, y nada, hay que seguir trabajando y seguir por este camino. ¿Se pone muy buenísimo el campeonato arriba, apretadísimo? Sí, se nos dieron todos los resultados, ayer todos pensamos que Obreloa ganaba a Magallanes, no se le dio, copiado, pensamos que a nadie no se dio, pero bueno, todo esto pasa por algo, nosotros le acordamos que hicimos un gran partido, así que nada, hay que seguir por este camino, no relajarnos, y pensar en la última fecha. Bueno Kevin, un partido bastante importante, por lo que se está jugando en la parte alta de la tabla, ¿qué te pareció este triunfo? Bueno, fue un triunfo muy esforzado, la verdad que jugamos contra un equipo muy intenso, pero supimos manejar en los momentos del partido para poder hacer gol. En lo personal, te vimos entrar, jugaste bastante bien. Sí, contento, contento, igual hace rato que ya no venía jugando, y quería jugar nomás, nada más que eso, y con un triunfo qué mejor. La gente se fue muy contenta también por este triunfo. Sí, obvio que sí, porque justo se nos dieron un par de resultados que podemos ir a alcanzar a los primeros. Bueno, ahora se viene un partido difícilísimo con Portomón, que también está peleando con los primeros. Sí, bueno, es un rival también complicado, en realidad todos están muy bien, así que queremos ir a ganar para poder quedar cerca de los primeros. Con esto también demuestra Wander que tiene plantel, no solamente un equipo. Bueno, sí, más que un plantel, una familia, nos apoyamos siempre, siempre estamos todos juntos, así que muy contentos. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien, cuídense. Bueno, un partido bastante bueno para Santiago Wander, se jugó muy bien hoy día, y se termina ganando los tres puntos. Sí, la verdad que hicimos lo que practicamos durante la semana, sabíamos que el rival se iba a meter atrás, gracias al trabajo que hicimos en defensa y también en delantera, pudimos sacar lo importante para nosotros para poder escalar en la posición que nos merecemos. ¿Está muy peleado el campeonato de la punta? Está súper peleado, la verdad que los equipos en esta división, cualquiera le puede ganar a cualquiera, nos pasó a nosotros la semana pasada con Copiapó, ayer vimos el partido de Copiapó con San Felipe, un equipo que está peleando abajo y también le fue a ganar en el norte, así que es una división bastante difícil, pero nosotros tenemos que sí o sí dejar los puntos acá en casa y ir a sacar la mayoría de puntos afuera. ¿Y en lo personal cómo te sentiste hoy? Me sentí bien, estoy tratando de retomar mi nivel, por ahí erro algunos pases quizá un poco por la situación que he pasado, pero tengo toda la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros de que esto lo podemos repetir con trabajo. Hoy día tenían varias bajas y pese a eso se mostró que Wander tiene blanco. Sí, eso es lo que armó el equipo, o sea, lo que armó el profesor, la pretemporada, un equipo de 25, 28 jugadores que cualquiera que le puede tocar lo va a hacer bien. Eso se mostró hoy día. Felicitarlo por el gran triunfo y a seguir peleando la punta. Ya, pues muchas gracias y agradecerle igual a la gente que nos vino a apoyar hoy. Primero, felicitarte por los dos goles. Primero, ¿cuál de los dos te gustó? El de Zurda, que la tengo de palo. No, pero nada, más que nada, más que por el gol, contento por el triunfo. Lo necesitábamos para tener una semana buena. La verdad que pasamos muy mal esta última semana, así que es bueno para la confianza del equipo y para poder recuperar la punta que es lo que más queremos. Vos hablaban en la semana que había muchas bajas, pero hoy día se mostró que Wander tiene un buen plantel. Sí, sí, obviamente los chicos que entramos tratamos de hacer lo mejor posible. Es difícil cuando faltan jugadores de esa jerarquía en el equipo, como los cuatro que faltaron. Pero bueno, supimos suprirlos y lo hicimos de la mejor manera. Así que ojalá ya la próxima semana tener a los que puedan menos ser, que tiene dos fechas, pero los demás ya se pueden sumar al grupo. ¿Les complicó un rato, sobre todo cuando le hace el 2-1 a Santiago Muno? Obviamente, creo que el equipo, cuando queda con 10, por ahí se la juega y más perdiendo 1-0 o 2-0, como que ya no les importó nada y se fueron al ataque. Pero bueno, pasamos un momento feo después del 2-1 y por suerte vino el tercer gol que eso nos tranquilizó un poco y empezamos a mover un poco más la pelota. ¿En la tribuna estaba tu familia también? Sí, sí, estaba mi hermano, mi cuñada y mi señora. Así que les mando un beso y ojalá que venga seguido. Así que, para la cábala. ¿No es solo todo mirado? Porque cuando tú hiciste el gol, todos miraban a la tribuna, miraban a tu hermano, ¿qué está haciendo en la tribuna? Bueno, por ahí le pasa lo mismo que me pasa a mí cuando voy para allá. Pero nada, contentos y agradecerle a toda la gente que vino porque se nota cada vez que salimos a la cancha es un plus. Así que agradecerle y nada, ojalá que tengamos una buena semana para trabajar el próximo partido. Bueno, a disfrutar este gran triunfo y felicitarte por los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau.